Comenzó el proceso de muestreo y análisis de suelo de los terrenos de los agricultores, que son parte de la Academia de Riego del programa Atacama Tierra Fértil de Valor Compartido de SQM Litio, y que beneficia a tres agricultores y regantes, gracias a la implementación realizada por la minera, la Fundación del Agua y Quilimo, en el Espacio Tierra Viva de San Pedro de Atacama. Muy bueno, aparte del curso en sí, entrega hartos conocimientos que uno no los tenía, porque normalmente aquí está la cultura ancestral, que se van pasando conocimientos de generación en generación, pero es más que algo que se ha ido conservando como cultura, pero hay cosas que han ido avanzando en lo que es la agricultura y que es bueno tomarlo y aplicarlo al conocimiento que uno pueda tener o al insípido conocimiento que uno pueda tener. Sí, la verdad es que es un apoyo que ellos estaban solicitando hace mucho, de hecho, dentro del desarrollo de la Academia, dentro de las conversaciones que se fueron dando, se repetía mucho que ellos querían saber qué tipo de suelo tenían, qué nutrientes tenían, cómo estaba la conductividad, la selenidad, el pH, y como se repitió tantas veces eso, finalmente salió esta oportunidad en la que le ofrecimos poder tomar estas muestras de suelo y un posterior análisis, así que esto fue co-creado en conjunto con ellos, no fue solamente algo que fue de parte nuestra, sino que fue una solicitud también de ellos. Estas muestras de los terrenos de sectores definidos por los propios agricultores serán analizadas en un laboratorio para que los agricultores puedan conocer la calidad y fertilidad de sus suelos y en base a estos resultados puedan tomar decisiones sobre qué cultivos tener o los tipos de nutrientes que les estén faltando al suelo, a modo de radiografía. Bueno, eso fue la aspiración de muchos regantes que siempre querían saber la condición de sus suelos, de sus tierras, porque acá tenemos que ver la condición tanto del agua, que no la podemos modificar mucho, pero sí podemos modificar nuestra estructura de suelo para poder tener algún mejor tipo de agricultura, porque de acuerdo a eso vamos a poder complementar los nutrientes que nos faltan en nuestro terreno, ya, teniendo claro que lamentablemente nuestro río trae mucho sedimento y eso ha ingresado a nuestro terreno y nos ha complicado las condiciones iniciales que teníamos en ello. Mira, esto es como hacerse un examen de salud, o sea, yo me veo que estoy bien, pero no sé realmente qué está sucediendo dentro de mi cuerpo, es como una ida al médico anual, bueno, esto es básicamente lo mismo, es una radiografía que estamos tomando del suelo, sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que le falta y cómo poder abarcar y apoyar al agricultor con esas necesidades que él tiene, sabemos qué cultivos podemos tener y cuáles no en base al suelo, hay otros factores también que intervienen ahí que es el agua y el clima, pero básicamente es eso, es como una radiografía al suelo. Es así que junto a los agricultores y regantes de la comuna de San Pedro de Atacama, solicitaron la oportunidad de conocer mejor sus suelos a través de estos análisis, lo que les permitirá saber lo que tienen y qué les falta, buscando avanzar mucho más en el desarrollo de sus cultivos, apoyando a los agricultores.